El juez de Belén aburrido de las constantes quejas por los molestos comportamientos de Josué decidió encargarlo de prender y mantener encendidas las artorchas del pueblo de esta forma estaría ocupado hasta altas horas de la noche y dormiría durante el día Una noche Josué fue visitado por un ángel, quien le contó de una increíble profecía Si quieren saber qué pasó con Josué, ¡ven a Showplace!